Muy bien, preparados para escuchar al señor Cristian Bernal, el número 15, él es Vicente Fernández Yo soy Vicente Fernández Viene El final se lo acerca ayuda, lo llevaré serenamente Y hoy sí, que soy así, te lo diré, sinceramente Viví la intensidad, sin conocer jamás fronteras Jugué, sin descansar, ni a mi manera Tal vez, tuve un amor, que para mí, fuera importante Corté, solo una flor Y lo mejor, de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro, pero cualquiera Muy bien, todo esto fue A mi manera Porque sabrás Que todo de ti Conocerás Por su vivir Y si perdí También gané Ahora sé Que fui feliz Puedo vivir Hasta el final A mi manera Quizá 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 También Tienes Cuanto yo más Me divertía Quizá Yo desprecié Aquello que no Comprendía Y sé Y sé Que firme fui Y que afronté ser Como era Y al fin Lo quiere vivir A mi manera Porque sabrás Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni qué llorar Ni qué fingir Voy a seguir Voy a seguir Hasta el final A mi manera